Sigamos con información mis queridos amigos, por favor, por Dios, por favor, búsquese una vida, decía mi abuelita, búsquese algo que hacer, juegue a la macateta, yo no sé, Dios mío lindo, que busquen ayuda, pero que alguien les explique o que hagan un curso. Por eso, vea, si alguien muy creativo saca un curso, 100 días para olvidar a Correa, podríamos inscribir a muchos políticos actualmente y así superar el capítulo y poder buscar mejoras para el país, en serio, mando ahí un tips para que alguien pueda asumirlo, 100 días para superar a Correa, o pueden hacer curso intensivo, ¿cómo superar a Correa? Ahora, ¿cómo me saco a Correa del corazón? O sea, oiga, mis queridos amigos, es impresionante cómo no lo pueden olvidar, es increíble, o sea, aquí hay una relación amor y odio, definitivamente, el señor Salvador Quispe es una consigna, bueno, hemos puesto en referencia aquella noche en donde, insisto, con razón y todo el resentimiento, pero eso no puede ser llevado y trasladado a el pleno de una asamblea. Tips para elegir autoridades. Si una autoridad está envenenada, viene con mucho rencor, es preferible no darle el beneficio porque no va a ser una función propositiva, sino que va a partir del odio. Ahí ese día fue que, no sé si tenía carboncito ahí, estaba bien, estaba bien, y luego, ¡pásame, pásame el grayón, el grayón! Yo traje el grayón del bebé, ¡es ese, mayúcalo, ponle agüita, que sea espeso! Ahí está, pues, culpa del Correa, culpa del Correa, pobre desgraciado. El señor Salvador Quispe no puede quitárselo, no puede, no puede, no puede, no puede. Respira, come, vive, habla, se mueve detrás de esos dos ojitos lindos y hechiceros, mira, se parecen dos luceros. ¿Por qué lo digo? Porque hablando precisamente del juicio, y póngame el tuit, por favor, que aparentemente va a tener cabida dentro de la Asamblea Nacional sobre los vocales de la Judicatura, Dicho sea de paso, dicho sea de paso, compañerito, faltan muchos votos, ¿no? Podrá aprobarse con 70, pero es muy difícil. Más con el adelanto de Salvador Quispe que dice que Pachacútic, tomándose el nombre de Pachacútic en general, tomándose el nombre de Pachacútic, asegura que la organización política no apoyará el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado. No lo harán, no van a ir por ese camino. Dice que todo Pachacútic no apoya este asunto, principalmente, mis queridos amigos, porque él cree, el señor Salvador Quispe, cree que este no es más que una artimaña para que Rafael Correa se apodere otra vez, dicen ellos, de la justicia y que tengan impunidad los correístas. Para los ecuatorianos, sino para nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y luego asegurarse los jueces al estilo del juez de Manglaralto para la impunidad de los correístas. Eso no vamos a hacer, más allá de que pongan toda la artillería de los trolls y nos digan lo que les dé la gana. Nosotros vamos a mantenernos en esa oposición. Pachacútic aquí no está, para tapar la corrupción de nadie. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos de Pachacútic? Ahí lo cogieron. Nosotros somos alrededor de unos 17, 18 años. Ahí lo cogieron. Pero ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos de Pachacútic? Por lo pronto yo. Es que hay algunos disidentes, ¿no? Ayer hablamos ya en la bancada y esa es la línea. Hoy vamos a volver a reunirnos y yo de lo que veo es que eso se va a ir consolidando, esa idea. Ya los que han estado fuera de Pachacútic, nosotros no hablamos por ellos, ya ellos sabrán a quién responden lo que hacen. Nosotros hablamos por los que estamos en la línea orgánica de Pachacútic, hacemos nuestros análisis. Sofía Espín dice para Pachacútic que menciona que no se le escapa la corrupción de nadie, pero se le escapa la corrupción de los vocales, de los vocales que están sujetos a juicio político cuando se revelan audios metiéndole la mano a la justicia, donde se revelan audios que hablan incluso de poner gente, de repartir puestos, y ahí la corrupción no pasa. Vea, señor Salvador Quispe. Que usted particularmente esté a favor de mantener a los vocales de la judicatura está bien, porque por último es su voto y por último, vea, Quispe es un político de larga data, Quispe se limpia con lo que uno pueda decir porque Quispe dice, yo tengo mis votos y si me sigo lanzando seguiré ganando porque tengo mis votos asegurados con este estilo. Es como ya hemos hablado de ese estilo donde te aferras a darle contra a una persona y te aseguras el voto porque hay gente que le encanta el odio, punto. Pero no mezcle las cosas. O sea, si usted está a favor de que se mantengan aún con todos los audios revelados, está chévere. Asuma su responsabilidad, asuma su compromiso, pero no nos diga que esto es por el correísmo. Estamos hartos, cansados, fastidiados. Fastidiados, sea lo que sea que haya tenido que vivir, su problema no es superior a los problemas nacionales. Y este es el punto de todos estos egocentristas políticos que creen que el problema de ellos es el problema nacional, con el respeto que se merece. A nadie le importa, a nadie le importa, sino lo que sufre la mayoría de ecuatorianos. Si usted lo quiere, lo ama, lo odia, lo detesta, sueña con el señor todas las noches, a nadie le importa. No anteponga eso ante el país. Diga, no queremos hacer el juicio político porque creemos que están haciendo bien. No creo en esos audios filtrados, creo que los vocales hacen un excelente trabajo y se acabó. Pero no nos vendan ese comodín tonto, bobo, desgastado de que como es el correísmo, pues tengo que ir por ese camino. No, estamos hartos, estamos cansados. Su problema no es superior a los problemas del país. Y esto para todos esos egocentristas políticos, comunicadores, personajes, que porque el otro los vio con mala cara, es que el Correa me vio con mala cara. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? A mí me importa que no estén abusando en precios, que no estén cobrando un exceso de plata por la comisión de tarjetas, que no estén robando a los ecuatorianos, que no nos estén llamando a amenazarnos, que no nos maten. Eso me interesa. Si te vio mal, no te vio mal. A llorar al par que decimos acá. Se acabó. Se acabó.